En que habita el abrigo de Dios Morará bajo sombras de amor Sobre él no vendrá ni un mar Y en sus alas mes vivirá En que habita el abrigo de Dios Morará bajo sombras de amor Y sobre él no vendrá ni un mar Y en sus alas mes vivirá Hoy yo vengo a gritar al abrigo de Dios Solo hay que encontrar en paz y profundo amor Mi delicia es poder unión disfrutar Y por siempre su nombre alabar El que habita el abrigo de Dios Ciertamente muy feliz será Ángeles guardará su salud Y sus pies nunca resbalará Hoy yo quiero agitar al abrigo de Dios Solo hay que encontrar en paz y profundo amor Mi delicia es poder unión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Hoy yo quiero agitar al abrigo de Dios Solo hay que encontrar en paz y profundo amor Mi delicia es poder unión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Y por siempre su nombre alabar Y por siempre su nombre alabar Mi delicia es poder unión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Mi delicia es poder unión disfrutar Y por siempre su nombre alabar Gracias por ver el video.